¡Suscríbete al canal! No me quitan ese vaso No ves que también no se siente el lenguado Tiro con amarillo con la ropa No voy a pedir más Sí, 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 no voy a pedir más Llevo todo el día pensando ¿Qué es lo que has estado pisando? Y luego voy a pedir más Sí, 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 no voy a pedir más Sé lo que es, yo que no Siempre me siento bien Yo que no No vengo a comer, no me engañaré No mirá, no caché las traves Mírenos, no pido para ti Vuelvanos, no pido para ti Vuelvanos, no pido para ti Vuelvanos, no pido para ti Te viniste noche Y te fuiste del día Como ruedas las penas Calle abajo, calle arriba Como ruedas las penas Calle abajo, calle arriba Vuelvan de la guita, mi guita A tu guita, mi guita Y tú eres la presa Se gira con tu dulce mitad Solo es una llencha de amores No, así cantando en el alma Solo es una llencha de amores No, así cantando en el alma Un poco de bikini 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 ¡Gracias!